... Tras cuatro meses de investigación con vigilancia encubierta del movimiento de dealers y compradores, efectivos de la dirección Toxicomanía detuvieron a nueve personas en un megaoperativo donde se incautó más de cinco kilos de clorhidratos de cocaína de máxima pureza, fraccionada para la venta y material logístico que indicaba cómo se distribuían y se vendían la droga. Además, incautaron 30.000 pesos en billetes de distintas denominaciones, siete teléfonos celulares, tres motos para la actividad delivery y cada uno de los rodados estaban presuntamente acondicionados para evadir una eventual requisa policial. El volumen de los secuestrados asciende a cinco millones de pesos. Es una banda importante, hay seis detenidos masculinos, una detenida femenina y hay una persona que se encuentra prófuga. Bueno, están las filmaciones, la modalidad era la modalidad de kiosco, pasaban muchísimos vehículos de alquiler, los taxis que eran los que recogían la droga y seguramente la distribuían a aquellos que la consumen. Bueno, y destacar también, y es muy importante y muy relevante, que el disparador de esta investigación fue la denuncia anónima que se realiza a través de la página de internet. Eso teníamos muchos vecinos de la zona que denunciaban este kiosco, lo sabían. Bueno, fue la policía de la provincia de Misiones, reitero, en lo que se llama marco combinado de trabajo con las fuerzas federales, pero fue la policía de la provincia la que hace esta incautación histórica, creo con un aforo de aproximadamente cinco millones de pesos, más o menos. El gobernador de la provincia de Misiones, desde el día que asumió, puso en su agenda el trabajo contra el narcotráfico. La policía de la provincia se comprometió con esta situación. Lo más importante de todo es el compromiso. La fuerza está comprometida con esta lucha contra el narcotráfico. Ha desplegado todo lo necesario para trabajar. La policía se desplegó cuatro meses, eso es lo que significa una inversión importante en personal, que a veces lo que se reclama es mucho más personal. Pero acá, Toxicomanía permanentemente estuvo trabajando durante cuatro meses.